Observatorio 2012, con Ciro Murayama. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a entender y acompañar el proceso electoral federal. El próximo domingo primero de julio los mexicanos estamos llamados a las urnas, pero no solo para elegir al próximo presidente o presidenta del país, sino para renovar también al Congreso de la Unión. Por eso, esta noche, en nuestro estudio, el senador José González Morfín para hacer un balance del Senado de la República y de la agenda que queda abierta en este importante órgano republicano de cara precisamente a su renovación. Antes, en nuestra sección Corte de Caja, analizaremos el tema candente de estos días, si los partidos podrán cubrir su cuota de género en las candidaturas precisamente al Congreso de la Unión. Y en la ruta de la elección, el consejero electoral, Lorenzo Córdoba, nos explicará la regulación de las campañas electorales que empiezan el próximo viernes, el viernes de esta semana, 30 de marzo. Como se ve, pues un programa de actualidad, pero también de profundidad. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Corte de Caja La participación de las mujeres en los procesos político-electorales ha cobrado cada vez mayor relevancia. Sin embargo, las mujeres son más del 50% del padrón electoral y también lo es su participación en las urnas, pero aún queda un importante rezago en su representación. Por lo anterior, en México se han dado avances legislativos para asegurar que los partidos políticos postulen al menos al 40% de sus candidatos a cargos de elección popular a personas de distinto género. En este 2012, los partidos están teniendo dificultades para cumplir con la cuota de género y el asunto será atendido por el Instituto Federal Electoral y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la última palabra en el tema. Equidad de género y elecciones. Ese es nuestro tema en Corte de Caja. Pues ya estamos en Corte de Caja, la sección donde hacemos el análisis de la coyuntura aquí en Observatorio 2012. En primer lugar, pues quiero agradecerte, Patricio Vallados, maestro Patricio Vallados, especialista en Derecho Electoral, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, que te sumes al equipo de colaboradores permanentes de Observatorio 2012. Al contrario, si no, muchas gracias por esta invitación. Bueno, está la discusión estos días, estas horas, acerca de si los partidos podrán cumplir con la obligación establecida en la ley y también en algunas decisiones del Tribunal Electoral de postular al menos a 40% de mujeres en las candidaturas de mayoría tanto para el Senado de la República como para la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues este no es un asunto nuevo. Hay antecedentes. Al menos desde 2002 los partidos políticos han tenido la obligación de cumplir con estas acciones afirmativas. ¿Por qué no nos ayudas a tener la película completa de cómo ha avanzado el tema? Claro que sí, Ciro. Bien, pues en efecto, como señalas, desde 2002 el Código Federal de Procedimientos Electorales estableció primero una cuota del 30% a los partidos para que hubiera 70% como máximo de un sexo. Posteriormente se dio este salto en la última reforma electoral al 40% y con algunas cualidades, creo que vale la pena apuntar, derivadas precisamente de algunas sentencias del Tribunal en el sentido de evitar, aparte de que hubiera más del 70% de un sexo, que tampoco se diera este fenómeno que se dio en la legislatura pasada de las llamadas diputadas Juanito, o aquellas diputadas que cedían su lugar a suplentes hombres. Porque lo que estaban haciendo los partidos era de alguna manera dar la vuelta a la obligación, por ejemplo, poniendo a las candidatas mujeres en los últimos lugares de las listas plurinominales, o bien postulándolas como propietarias y teniendo como suplente a un varón que finalmente en cuanto ganaba la fórmula, la propietaria electa pedía licencia y quedaba el, bueno, que es el fenómeno este de las Juanitas. Exactamente, creo que hay dos casos relevantes. El primero, el Maritel Maguajardo, en el sentido de que el Tribunal señaló como obligación a los partidos tener candidaturas de hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, en espacios de cada cinco lugares en sus listas, tanto de diputados por representación proporcional como de senadores por representación proporcional. Y después, como señalas, la conformación del propio Congreso variaba mucho. Al empezar esta última legislatura, había un porcentaje casi cercano al 30% que es... De mujeres. De mujeres, perdón, que es uno de los, lo que la ONU ha dicho que es lo mínimo aceptable, está en las metas del milenio, pero muy rápido se fue para abajo porque las diputadas propietarias cedían su lugar a los varones. Ahora, paradójicamente, hace unos pocos días, la Cámara de Diputados acaba de recuperar y rebasar ese 30%, pero no por buenas razones, sino porque los diputados hombres pidieron licencia para ir a otro escaño. Claro, y entonces las mujeres entran a terminar. Pero, a ver, el litigio que está estos días, el 40-60, la legislación dice, el Código de Procedimientos Electorales, que los partidos deben registrar al 40% en los 300 distritos. La lista ya más o menos está clara, con este criterio de 1 y 1 en los cinco lugares, pero luego tenemos los 300 distritos y los candidatos al Senado que vienen de las entidades. El tribunal dijo que para que esto se cumpliera, no bastaba que los partidos llamaran a que hubo un procedimiento democrático si no hubo elecciones abiertas para nominar a sus candidatos. Entiendo que parte del litigio de estos días viene de ahí. Es correcto. Hubo un, en octubre el IFE aprobó un acuerdo precisamente donde se establecían las reglas para que los candidatos presentaran sus candidatos a diputados y a senadores. En este, digamos, las reglas serían muy claras en los dos extremos. En primer lugar, si decide el órgano central, pues tienen que acatar claramente el 40-60. En el otro sentido, si son elecciones abiertas a todos los militantes del partido de elecciones directas, pues nadie puede garantizar que gane un hombre o una mujer en una elección directa. El problema está en medio o en esta zona gris, ahí donde había asambleas de delegados, que es una elección indirecta. El IFE desde el 2002 había señalado que estas asambleas de delegados constituían el proceso democrático al que hace referencia la ley, en este caso el artículo 219 del COVID. ¿Y el tribunal revisó ese criterio del IFE? El tribunal lo que dijo es que el IFE no podía legislar en materia electoral y determinar qué era o no un procedimiento democrático. Y entonces lo que dijo es, elimínese esa definición que ha hecho el IFE, que no era nueva, pero por primera vez impugnó, y remítase a los estatutos de los partidos. Pero sí, lo que hizo el tribunal finalmente fue acotar la libertad para estas asambleas de delegados, que es donde están los litigios. Y posteriormente ha habido dos series más de litigios que han reforzado esta posición. Bueno, sea como sea, vamos a tener, de acuerdo a lo dicho por el tribunal y por lo dicho por el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, que puso un plazo de 48 horas, que ya están corriendo para que los partidos cumplan con esta cuota, con este porcentaje. Lo que hemos visto a lo largo del día de hoy es, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, ya su presidente anunció que revisarían y enmendarían sus listas y sus, vamos, sus candidaturas. Hay otros partidos que están siguiendo. Parece que puede derivar en buen puerto. ¿Cuál es el riesgo de que un partido no cumpla? Bueno, el riesgo es muy fácil. El IFE ya dio 48 horas hasta a los partidos para que presentaran sus listas con 40, 60 de los distintos sexos. Si no cumplen a las 48 horas, se hacen acreedores a una amonestación pública y el IFE da 24 horas adicionales. Si los partidos no cumplen con esto, el IFE aleatoriamente quitará a los candidatos de los distritos que hagan falta. ¿Candidatos varones? Candidatos varones, en el caso de que sean la mayoría varones, que hasta ahora son. Y lo hará que ese porcentaje de mujeres suba en proporción a los 300 distritos o menos hasta que se da este 40% de mujeres. Entonces, inevitablemente la ley lleva a que se cumpla esta cuota de género. Esto será en perjuicio eventualmente de las candidaturas de algún partido político. Bueno, pues ya lo ven ustedes. Las disposiciones legales en materia de acciones afirmativas cada vez se van asentando más. Se van además tomando las decisiones de las autoridades electorales, tanto el IFE como el tribunal, para evitar que se haga fraude a la ley, que los partidos, por ejemplo, postulen a candidatas propietarias, pero con suplentes que en realidad serán los que ejercerán como legisladores. Y lo que vemos es que los partidos también van poco a poco asumiendo esta legalidad, que hay que decirlo, ellos mismos se dieron. Creo que esa no es una mala noticia para el proceso electoral en curso. Ya veremos el desenlace en estos días, pero sería muy costoso para un partido perder la posibilidad de presentar candidatos en algunos distritos porque no fue capaz de reunir el número de candidatas mujeres que la ley establece. Patricio Vallados, pues ha sido un gusto tenerte aquí. Bienvenido a este programa. Nos estaremos viendo en las semanas que vienen de cara al proceso electoral. Y muchas gracias a ustedes. Continuamos. Esto es Observatorio 2012. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria. ¡Gracias!